Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Si tú te cuentas la historia de ti mismo como una historia triste, como una historia en donde hay desilusión, en donde hay rechazo, en donde la realidad que percibes, si tu historia es negativa, solo resaltar los aspectos tóxicos, vas a vivir de acá hasta el resto de tu vida una historia igual de triste, igual de negativa, igual de tóxica, por varios factores, porque tú no estás utilizando el poder de tu mente para abrir otras puertas en tu vida, vos estás cerrando las puertas de la abundancia, de la prosperidad, del cambio, estás agarrando la llave y la estás tirando al medio del océano, porque la mente tiene muchísimo poder, es la gran herramienta mágica la mente. Entonces uno se cuenta que todo lo que acontece es malo, es tóxico, es negativo y tú vives una historia pequeña y triste, y te lo repites y te lo repites y te programas en ese nivel de conciencia, nunca vas a tener la llave para abrir la puerta de la abundancia, de la prosperidad y del amor. Y si llega un amor, esa relación no va a ser vivida en plenitud, porque tus limitaciones, tus carencias, van a impedir que se viva en plenitud la relación. ¿Por qué qué es? El amor es expansión. Vos te sentís positivo, te sentís unido a la persona, estás en otro nivel de conciencia, en otro nivel de vibración, pero cómo vas a llegar al nivel de vibración del amor y fíjense que una persona enamorada en ese nivel de conciencia no tiene tiempo para lo tóxico, para las tonterías, para estar peleando con uno o con otro, para los chismes, sino que está en el nivel de conciencia del amor. Nada le molesta. Está bien con alguien, con un hombre, con una mujer, es feliz. No tiene tiempo para la tontería. ¿Cómo tú vas a abordar ese nivel de conciencia si tú estás absorbida o absorbido 100% 24 horas al día por el pensamiento negativo, por las emociones negativas, por cosas que te dices y te programas a ti mismo, a ti mismo? Nunca se van a arreglar las cosas, todo ha salido mal. ¿Y cómo empezar a salir de esto? Yo creo que hay que entender, y esto yo lo repito todos los días en mis videos, por una cuestión de que sé que es el camino, por lo menos yo siento que es el camino para comenzar a salir. Primero, hacerse consciente de que uno tiene el poder de transformar la propia realidad. Supongamos que todo te ha ido mal en la vida hasta el día de hoy. Supongamos que fuera así. No significa que a partir de hoy, hasta el último día de vida, todo te va a seguir yendo mal. Eso depende de ti. Entonces, uno tiene el poder y uno se debe a ser consciente de que tiene el poder. Y eso no implica un cambio en 24 horas. Hacerte consciente te puede ayudar mucho. Es un primer paso. Después vos tenés que entender que hay todo un proceso de tiempo. Porque si vos pensaste en ese nivel, tu vida de tristeza, de soledad, de que las cosas nunca iban a funcionar, y de pronto ahora descubrís que vos tenés el poder, bueno, durante años pensaste de una manera, ahora hay que empezar a fluir en otro nivel de conciencia. Y eso va a llevar por lo menos unos meses. O unas semanas. Y hay personas que les toma años. ¿Por qué? Porque están tan programadas para pensar de una manera tóxica. Se han programado durante 20 años que la desprogramación es muy dolorosa, es muy difícil, pero vas a encontrar la luz. Porque en definitiva, todos estamos destinados a encontrar la luz que no está afuera, sino está dentro de cada uno de nosotros. Tarde o temprano. En esta vida, en la otra vida. Pero ¿para qué perder 10, 20 años de vida? Si uno se puede hacer consciente, puede dar el primer paso, puede volver a resignificar la vida de uno, darle otro sentido, abrir otras puertas, y trabajar en un proceso, no solo conmigo, sino hay miles de personas que trabajan caminos distintos para encontrar ese bienestar. Primero para desprogramarnos, porque básicamente estoy hablando de eso en este video, ¿no? Hay que empezar a hacer afirmaciones positivas. Yo merezco ser feliz. Yo soy amor. Trabajar mucho con el yo soy. Yo soy prosperidad. Yo soy abundancia. O simplemente yo soy. Todo va a empezar a fluir a tu vida. Pero hay que entender que hay que sostener un trabajo durante un tiempo. ¿Un trabajo de qué tipo, Rodrigo? De ritual. Los rituales pueden ayudar, pero yo estoy hablando más bien de un trabajo espiritual que va a ser un trabajo espiritual. Que va a jalar tu energía y la va a echar para arriba, no para abajo. Tú la echas para abajo cuando tú construyes un mundo y vives un mundo donde tú dices, todo va a salir mal. Mi vida fue un fracaso. Soy un fracaso. No merezco la felicidad. Todo me va a salir mal. Estoy triste. Mi vida siempre ha sido triste. Pero es que todo depende de ti. Si vos ves a través de esos ojos, vas a ver todo negro, todo negativo. Si vos tomás la decisión de hacerte consciente y empezar simplemente a hacer afirmaciones todos los días. Perdón que me tomo un mate. Simplemente afirmaciones todos los días y supongamos que meditaciones y trabajo emocional y empezar a absorber un conocimiento distinto al conocimiento que tú has recibido y que te ha servido solo para bloquearte, se van a abrir las puertas de a poco y te van a acontecer situaciones de abundancia, prosperidad y de amor como nunca antes quizás. Entonces, simplemente afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, cambiar la conciencia, desprogramarse. Y por supuesto que cada sanador, cada yamán, cada brujo, cada brujo tendrá otras herramientas. Tenemos otras herramientas, las rituales, el trabajar en los traumas del pasado porque los traumas, los eventos negativos con los que hemos lidiado toda la vida han marcado que tengamos determinada programación. Los ancestros nuestros, los ancestros, los padres, padres, madres, abuelas, tíos, todos nuestros ancestros, los hombres, las mujeres de toda la familia nos han legado una programación o tendencias. Entonces, nosotros corremos en el camino de esas tendencias o caminamos en el camino de esas tendencias en la vida y somos de determinada manera. ¿Y por qué soy una persona triste que no tengo energía? ¿Y cómo era tu mamá? Y era igual, Rodrigo. ¿Y cómo era tu abuela? Era igual. Entonces, ahí hay una tendencia a repetir historias, a repetir niveles energéticos y tendencias además que vienen de otras vidas. O sea, llegamos a este mundo y no es que aparecemos de la nada. Venimos haciendo un viaje a través de distintos mundos, de distintas existencias, de distintos tiempos. Nadie lo sabe con certeza. Entonces, ya venimos con una tendencia. Entonces, hay niños o niñas que vienen con una tendencia amorosa y niños que son más autodestructivos, más aguerridos, más conflictivos y a partir de como uno viene, uno tiene que trabajar en esas tendencias para volverse, en todo caso, más amoroso, más empático, más humilde, menos poder del ego y nos saldrá en algunos aspectos mejor, en otros aspectos seguiremos aprendiendo yo, tú y todos los seres humanos y acá nadie es un Cristo, nadie es un Buda y es un ser completamente de amor. En todo caso, en esencia, sí lo somos, pero a través de nuestra mente, de nuestro ego con el cual nos movemos en el mundo, somos personas que cometemos errores, que tenemos cierto nivel de egoísmo, que a veces somos conflictivos, también somos amorosos, nos pasan cosas buenas, malas, conectamos con lo bueno, con lo malo, somos seres humanos, no hay nada malo en eso, esta es la experiencia que tenemos que hacer. pero dentro de esta experiencia hay que hacer lo mejor posible para que las cosas funcionen y uno vaya para adelante, hay muchas herramientas, muchísimas herramientas para estar mejor, reiki, visualización, meditación, yo sugiero que la persona empiece con afirmaciones, empiece con afirmaciones porque las afirmaciones son fáciles de hacer lo mismo que los mantras y la persona empieza a conectar con la energía de palabras que estaban bloqueadas. ¿Cuáles son esas palabras que están bloqueadas en la mente de la persona que piensa de esta manera limitada? Y yo soy amor, yo soy prosperidad, yo merezco que me vaya bien, me va a ir bien, tengo fe en mí, te miras al espejo y dices te amo, me amo, o sea, puede parecer ridículo para mucha gente pero yo les aseguro que muchísimas personas se miran al espejo, no se aman, no se gustan y se rechazan y si a vos te pasa eso, ¿por qué estás esperando que alguien de afuera venga y te dé amor si ni siquiera vos te podés amar? Entonces hay que destrabar esas palabras que tienen una energía en nuestra propia mente para poder avanzarlo. ¿Por qué no me puedo amar? ¿Por qué no digo que tengo fe en que puedo hacer un camino de prosperidad? ¿Por qué yo no puedo creer que esas palabras se pueden dar, se pueden replicar en mi vida y si yo empiezo a trabajar esas palabras, las energías, porque somos energías, nos van a acompañar. Así como las energías te acompañan en los casos que vos te decís cosas negativas. Pero bueno, este tema lo voy a desarrollar en vivo hoy por la noche. Ahora, si usted ve un video, no sé, nunca vio mi canal o usted ve un video así, esto le puede abrir la mente a pensar las cosas de otra manera. Si no, usted se va a seguir quejando, va a seguir siendo la misma persona triste que vive una vida y una historia triste y nada va a cambiar y no va a entender usted por qué nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque usted no quiere cambiar o no puede cambiar. No es otra la explicación.